Y hola tienen bien, bienvenidos al canal, estamos aquí en un nuevo video Hoy estamos acá con el Pantacraft Hola, buenas tardes ¿Y estos hijos? Mentira Bueno, como vieron en el anterior episodio, yo conseguí el nuevo mineral Bueno, el mineral Y como vieron, me compré la casa de Nintendo Entonces la voy a mostrar, no está ahí, no es para acá Yo ya la vi Bueno, pero te la voy a mostrar otra vez Mira Mi casa, ya no se necesita este cartel Bueno, y esa es mi humilde casa Mientras tanto yo voy a hacer mis materiales de guía Bueno, esto no lo puedo coger, nada de lo que está acá lo puedo coger Y tú tampoco Son solo detalles que lo acabas Voy a ver si ya crecieron mis papas Medio, medio Medio, medio Me voy a hacer una armadura Uy, me alcanza para hacer casi una armadura ¿Con el hierro que tienes? Sí Bueno, solo las botas y la pechera Qué pro Solo me alcanza para las botas Eso Ya tengo botas de hierro Yes Qué pro Bueno Bueno, acá está mi caballo Mi humilde caballo Y no le digan esto a Samu Pero le voy a robar su caballo Eh, puedo, puedo guardar unas cosas ¿Qué pasó? Puedo guardar unas cosas mías acá Eh, sí, en un cofre Yo, yo ya me voy a ir a volver Ya voy a guardar mi pico Y mi, o sea, mi pico de piedra Y mis cosas de madera Igual no lo voy a querer Porque lo tengo de hierro Y Samu tan Bueno, Samu se roba cualquier cosa Qué pro Listo No, no lo puedes No, no lo puedes coger Ah, bueno, eso Eso porque Porque Tinder es un canal de niños Bueno, ya no tanto Pero todavía sigue Sigue teniendo el estilo Que pro Bueno, voy a ver en Instagram A ver qué hay Una pista de hielo Ah, sí, se la puedes coger Hay trigo Eh, no puedes, eh Ah, sí, el muñeco Ah, bueno, no lo puedo Sí, es muy divertido Ey, tampoco puedes Acuérdate que las reglas Son de que no puedes destruir Nada de la ciudad Solo del resto Estoy a nada de morir Estoy a nada de morir Ah, por, por golpe En serio, necesito O sea, me golpea Otra cosa más y Así ¿Dónde está la librería? ¿La librería? Sí Yo tengo una acá Pero No, pendejo ¿Para qué? Porque, porque Dejen ni un La librería Ven acá Está por allá No me golpees, eh Está por allá Esto lo voto porque es un intoxico Desapareció Desapareció Un cerdo de la nada ¿Un qué? Un cerdo desapareció ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, eh Ven Mira Esa casa que tiene La pila azul y Bloques de diamante Bloques de oro Bloques de emeralda Bloques de hierro Esa es la librería De paso voy a subir A ver qué hay No, ese es el banco Pero qué pendejo No, también librería Dame mi What? No, no la tengo Tú la agarrás No, esa no es Que ahorita Más Con la única Perla De ender Me morí O sea La activé sin culpa Y me morí No me la conté No me la conté Y me Intensamente Las teleporte Y coge Tus No, porque Yo las tengo Ah, es verdad Y acá Donde el creeper Explotó No, mira La casa Que tiene La En la otra Liberería Bueno, la biblioteca La librería No Bueno, la biblioteca Pero Era esa Solo que se convirtió En el banco No, la que tiene Cueva Ah, ven para acá Ven, ven Sígueme Ven por acá ACP, ACP Eso Ven para acá Miren Miren, saca Sí, 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 sí Sí, sí, sí Bueno Ahora Voy a buscar Una cueva Ahí hay una cueva ¿Ves que sí te lo robó? ¿Eh? ¿Ves que sí te lo robó? ¿El hierro? Sí ¿No me dice que no había nada? No No No, yo lo cogí Yo lo cogí Ah, ok Estoy aquí Pero Necesito encontrar diamantes Necesito encontrar diamantes O con la fila azul y me conformo A ver, minemos Hay que minar por acá Hay un youtuber que se llama Hay lava, hay lava Hay lava, hay lava Mucha lava Hay un youtuber que se llama Cejo ¿Qué pro? ¿Qué? ¿Por qué? Guau, ¿por qué la lava es así? ¿Qué? 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 Ya voy Puto, hijo de puta No me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo ¡Por gorda! Rápido, rápido ¡Me quemo! ¡Me quemo! Ah, ya Pero mira cómo está la lava Mírenme, mírenme, mírenme Mírenme por debajo Sí, ya no me quemo ¡Una puta! ¿Qué pro? Había una araña, había una araña Hierro para la armadura Estamos en la capa 39 ¡Cállate de negro! ¿Qué pro? Uy, acá bajamos, acá bajamos ¿Te acuerdas en el anterior donde nos llegamos hasta la capa de Medrug? Sí, o sea, fue impres... Y aparte conseguí diamante Pero no me confío Y yo, y yo todo pendejo Y yo todo pendejo buscándola Mira, mira, acá hay lava Ah, pero allá no hay nada más ¡Uy, hay un camino izquierda! Esta mina está como pequeña, ¿sabes? Ah, no, hay que tomar por el otro camino Yo voy a otro camino, ven ¿Qué? ¿Por qué al lado estás haciendo? Ah, pero es la salida Es la salida No, por acá Pero qué puta gorda, hijo de puta No, mentira Capa 40 No, hay un zombie Bueno Es que no te das cuenta Es que primero hay que mirar Por un, por un Bueno Bueno, era Acá no hay nada más Hay que... Toma, te pego No, me peguen más que en serio Me voy a morir Tómate, permiso Voy a agarrar hierro Que está en el techo A ver, ahí está Skull, jeeper, skull, jeeper, skull ¿En serio es la salida? Sí, es la salida Yo reconozco esa agua Además, además pasaste por la labería Ah, no, pero cuando... Ah, sí, acá Sí, pero hay que pasar por acá Mira, no hemos pasado por acá Sí, mira, no hemos pasado por acá Mira, 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 mira No hemos pasado por acá Mira, mira, mira Ya voy, ya voy, gorda Ya voy, gorda Es que estoy agarrando hierro Sushi Players Pero si es el mismo sitio No Sushi Players Cuidado que ahí graba Mira, acá hay otro camino Bueno, lo voy por el otro camino Eso se ve interesante Eso se ve interesante Me da miedo, me da miedo Me da miedo caerme A ver, acá queda ahí Corre No me caí No, 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 no Un zombie Un zombie No, no, no Para tu casa Eso Uy, me dio Me dio casco Me dio casco Lava Lava Diamante Diamante, diamante, diamante ¿En serio? Nah Se la recreía No, pero si hay mucho hierro Hay demasiado hierro Ay, casi se me cae en la cabeza Ah, bueno, acá ya es la salida No, me voy a dar a ti Uy, casi, casi se me cae Una graba en la cabeza A ver, venga, le robó Un poquito Nah, mentira ¡Era mentira! ¿Tú tienes más que yo? No, tengo menos No, no, no No, 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 se cae en la cabeza Se cae en la cabeza Veo por acá Bromas, hierro Es que esta cueva solo es hierro ¿Qué? Otra Uy Ven, 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 ven Hay otra ¿Hay otra cueva? Ah, sí Mira ¡Ey esqueleto! Es que Tengo el escudo Tengo el escudo No, bloques, 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 bloques Bloques, bloques ¡Sube! ¡Sube! Ahora te voy a caer a la tierra ¡Uy! ¡No! 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 ¡Sube! ¡Sin miedo al éxito! ¡Sin miedo al éxito! ¡Sin miedo al éxito! ¡Oh! Acá puede haber diamante Kappa once Kappa once Y ahora no se conectó Samuel ¡Se conectó Samuel! ¡Lapis la azulí! 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 ¡Puato, lo voy a sacarle clip! ¡Ya listo! ¡Lapido! ¡Lapido! ¡Más piedra! ¡Más piedra! ¡Necesito más piedra! ¡Más piedra! ¡Nada! ¡Momento y solo y con serio! ¡Momento y solo y con serio! ¡Ya conseguí diamante en el capítulo 2! ¡En serio! ¡Oro, oro, 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 oro! ¿Ok? ¿Ok? ¡Oro, oro! ¡Ahí, oro, ahí, oro! ¡Ahí, oro, ahí, oro! ¡Ahí, oro, ahí, oro! ¡Ahí, perdón! ¡No, oro, oro! ¡Lapis la azulí! ¡Acá está la pila! ¡Lapis de oro! ¡Puro lapis de oro! ¡Uy, espérate! ¡Con el...! ¡Uy, con la vida! ¡Uy, caí, se me cae hierro! ¡Uy, qué bueno! ¡Puérate, voy a... voy a consumir! ¡Uy, está muy profundo este coso de lava! ¡A ver, tengo mucha lapis la azulí! ¡Estoy consiguiendo! ¡Sí, sí, yo tengo que necesito... ¡Bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, agua, agua! ¡Ay, aquella! ¡Ay! Ok, ok. Espero que allá haya diamante. ¡Uy, casi me muero por grava! ¡Uy, casi me muero! ¡Qué bueno! ¡Capa 11, capa 11! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, qué susto! ¡Uy, casi me muero! O sea, chicos, si vieron... ¿Si vieron cómo casi me muero? O sea, literalmente salté. Salté encima de la lava. O sea, casi me meto ahí. Casi me meto ahí. O sea, increíble. No me la conté, en serio. No, es que no encuentro nada. Es que... Pues yo no estoy encontrando Rexon. Yo, yo, yo... En el lugar donde yo estaba había puro Rexon. ¡A ver, bien, bien! ¡No me la encontré Rexon, de hecho! Se unió Samu, invítalo a la llamada esta. Invítalo. Invítalo, pana. Agregar, ya voy. Y cuéntale un poco sobre a Mongo por su pescado para que se me muero. Ok. Que tú eres el que sabe la película, ¿vale? Ok. A ver, necesito... Necesito hacer un cubo de agua. ¡Ya maté, weón! ¡El agua! ¡No, no, 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 no! ¡No, me teletransporté a Samu! ¡No, me teletransporté a Samu! ¡No, no, no! ¡No, me teletransporté a Samu! ¡No, me la conté, Imer! ¡No, me la conté, Imer! ¡No, qué chiste! ¡Hijo de puta! ¡No salimos! ¡Hijo de puta! ¡No puede ser! ¡Hijo de puta! ¿Cómo no que me reciben así? ¡Hijo de puta! Es que encontramos... En que encontramos... En que encontramos Rexon, oro y lapis lazos. ¡Hijo de puta! La capa 11 y nos también encontró diamante y se cayó la lápida. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Increíble! ¡Maricón de mierda de juego! ¡En serio! ¡Este juego es una mierda! ¡En serio! ¡Qué broma! ¡Hue puta! ¡Era acá! ¡Era acá! ¡Era acá! ¡No fui para donde! ¡No quiero! ¡Hueblo! ¡Pues tengo el único diamante! ¡Tengo un diamante! ¡Tengo un diamante! ¡Puedo meterle un diamante! ¡Hay que volver! ¡Hay que volver! ¡Hay que volver! ¡No! ¡De hecho ya lo encontré! ¿Dónde era? ¡Ya, ya, ya! ¡Estamos a Mese Diamante! ¿Dónde lo conseguiste? ¡Mira! ¡Mira aquí! ¡Nando! ¡Cómo mentiroso! ¡Él lo encontró! ¡No se lo crean! ¡No estoy! ¡No! ¡No! ¡Estoy en el equivocado! ¡Ah, no! ¡Bueno que sí! ¡Ah! ¡Están grabando! ¡Están grabando! ¡Sí! ¡Imne! ¡No es ese! ¡Es esta mina! ¡Sólo que hay que ir por un camino! ¡No, no, no, no! ¡Hay que devolvernos, creo! ¡No! ¡Mira! ¡Por acá era! ¡Por acá era! ¡Por acá era! ¡Por acá era! ¡No, no! ¡Lo recuerdo! ¡Lo recuerdo! ¡No, no, no! ¡Ya estoy! ¡Sí! ¡Ey! ¿Esta es donde fuimos? ¡No, ese no! ¿Qué pasa? Era por acá, era por acá Era por acá, era por acá No me recuerdo, no me he visto una corriente de agua Mira, era por acá, era por acá Mira, acá está la corriente ¿Seguro? ¿En serio? No, pero te dime si fuiste idiota ¡No! Creo que sí, no No, no tienes, ven, ven, ven Sube conmigo, sube conmigo Creo que tengo, creo que tengo la cosa No, mira, era por allá ¿A dónde, por dónde? Por acá ¿Te acuerdas que era una subida y luego subió un pa' abajo? Sí, pero te voy a ir por ese camino Mira, estoy yendo por acá Y no tengo comida No, ese no es Sí, mira, por acá es Ah, no Acá no No, no, no Necesito comida Deme comida, deme comida Toma, toma, toma Gracias Ay, no necesito eso No Uy, eso cura harto Listo A ver ¿Era por dónde? Ah Se murió ¿Era por dónde? ¿Era por dónde? Párate, párate Hay que recordar, hay que recordar Párate Solo sé que era por acá ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es qué? Mira Creo que era por acá Piedra luminosa Piedra luminosa Piedra luminosa ¿Qué? ¿Con qué piedra luminosa? Piedra luminosa Mira, mira Sí, se seca y muchos Ah No, este es Cristales de prima No, pero este era Esto era Cristales de prima No, pero este era No piquen esto No piquen esto Que esto ya estaba antes Esto es Cristal Esto es Cristal de prima Solo que no lo piquen No lo piquen Porque no va a contar Ah Dios No, por acá no era ¿Por dónde era? Tú encontraste un camino secreto, ¿no? No encontraste como un camino secreto No, pero por acá no Era por acá Hay que seguir las señales A ver si nos sigue algo Mira, era por acá Era acá, era acá, era acá Ay, güey, me caí Era una bajada Súper grande No, no era por acá A ver, era una bajada gigante Entonces, Samu, ven Ven, nos tenemos que devolver Porque acá no es No, en serio Tío, me decí que fuiste estúpido ¿Por qué? O sea, yo no estaba por ahí O sea, tú te mueres Sí Ay, verdad A ver, hay que subir Porque acá no es Tengo claro que acá no es Verga No, hay un esqueleto Quítate, Samuel ¿Pero qué hiciste, Samuel? No, me mató Eso le pasa por carambol En serio Eso le pasa por matarme Qué feo Uy Acá hay una corriente de agua Pero estoy yendo A la capa 70 O busquemos otra zona de cueva A ver Sí, hay que buscar Hay que rendernos por ese lado No, por acá no, no Ya dejamos buscar por acá En serio No, no, Tavi No vayas por allá Es que le dije En serio Le dije Capa 19 Capa 18 Capa 19 Espera, pero yo voy para allá Yo voy para allá Capa 14 Capa 13 Y no hay nada Y no hay nada Qué pro En serio Oh, espera Minemos hacia abajo El truco El truco del anterior video Donde conseguimos Y lo hacia abajo El truco, truco, truco Pero hay que tener cuidado Porque puedo ver la Team Pro Truco Team Pro Truco Te dije Te dije Te dije No, pero por acá es Por acá es Por acá es No, se me rompió mi pico Por acá es Por acá es No, ahora ¿Dónde está mi pico? Uy Que a mí me muero No, entonces tengo Tengo que encontrar una mesa de crafteo Espérate Quítate, quítate Tengo que hacer una mesa de crafteo Mira, por ahí es Por ahí es Por ahí es Hay que ir por ese lado Ven por acá Por acá Sí, pero quítate 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 Rekson ¿Por qué me pegas? Rekson, Rekson Quítate, quítate Quítate Tengo que quitar Esperen, esperen No sigan No sigan No sigan No sigan No sigan No sigan ¿Alguien tiene madera? ¿Alguien tiene madera? Yo Dame, dame un poquito Para dame el palito Eso le dije Le dije Le dije No, ya No, David Eres pendejo Como tú Como tu canal de YouTube No, David Ay, qué grato Bueno, a ver Ay, Dios Oh, tiene una forma Creo que, creo que Lo encontré Ahí me pegué, en serio No, vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá Necesito comida No, David Ven para acá Ven para acá Amable Que me dé comida Por favor Yo voy a ser amable Pero Eh, en serio Ven para acá O sea, vamos Dame comida Dame comida O sea, dame algo Vengan para acá A ver, después de comida ¿Quién saca Conmigo? No, tiene Dame comida Toma, toma, toma Solo tengo esto Solo tengo esto Ay, me sirve Me sirve, me sirve No Y tiré mi casco No, pero Eso es mi hierro, eh Eso es mi hierro No me lo robes Dame, dame Dame uno más De sandía No, no tengo No tengo más Yo también estoy grabado de comida Oye, tú Danos comida No es que están cayendo Muchos frenos en mi casa Sí, ¿verdad? ¿Verdad, no, David? Sí, 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 sí En Colombia están El cambio climático Es brusco Bueno, vamos ahora sí Vamos ahora sí Y ahorita volvemos Apoyen al Volvimos, sí, volvimos Salven al mundo Todos los humanos Que botan la basura Salven al mundo Porque se están muriendo Sí, esa era Sí, esa era Esa era No, pero Que me... Tinedo, obviamente Tinedo, obviamente Está tapando el capo Está pasando Tinta de huevón A ver Nadie se atraviese, ¿ok? Si no quieren ser Hechos para la lava Nadie se atraviese Capa once Volvimos al lugar Yo tampoco me acuerdo ¿Dónde está? Era por acá Era por acá No, no, no Me quemo, me quemo Agua, agua Ay, agua Ay, agua Ay, ya me quemo Qué pro Deja de seguirme No, otra vez No, me muero Me muero Pero, ¿qué hace? Ahí arriba hay más No, pero Ay, pero Ay, pero Ay, pero Ay, pero En serio No se vayan No se vayan No se vayan Ay, no hay nada Quítate No se vayan Rexón Rexón Más Rexón Si no estoy mal Que cruzando El camino Lava ¡Quítate! Pero si Estoy quitado Pero si Estoy quitado Güey Estoy tomado Tengo que repetir Esquítate Que no me quiero Quitar más Volví a encontrar Sí, las encontré Ya listo Tres diamantes Solo habían tres Let's go Dame un poquito Samu Dame uno En serio Yo soy el único Que no tengo nada Dame otro Dame otro Que vi ¿Qué tienes más? Dame otro ¿Cuántos tienes? Me voy a hacerme un pico Me voy a hacerme un pico ¿Cuántos tienes? Dame tres Dame tres Uy, yo estoy más avanzado Que todos No, no Qué mentira En serio Bueno Eh Samu Dame más madera Porfa Un poquito más Dos 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 No, pero tampoco Tanto Qué pendejo Bueno Bueno Si quieres Yo voy a estar en la casa Sí, ya voy En serio Yo ya me estoy En serio Aficiando Acá En serio Yo, yo, yo Piquito de diamante Que a mí Miren Miren Piquito de diamante Uy, 43 de hierro Piquito de diamante Yo también Yo me voy a volver Tengo mucho hierro Tengo mucho hierro Infernal Qué pro Bueno, yo tengo que bajar Otra vez Para ir al A donde tendría el hierro Yo me voy a quedarme En la mina Para buscar La pizlazo Yo ya tengo Mira más Miren Vamos a unos ticotines No, yo ya me voy Para la casa Vamos para la casa No, en serio Ya A la casa De acá De la biblioteca O a No, vámonos Para mi casa Echamos una cervecita Como dicen Los familiares Y nos echamos Una cervecita Uy, ya me puedo hacer Cosas de diamante Bueno Voy a ir A mi casa Hoy Fiesta En mi casa Obviamente Soy SamuPro24 Y en vez de hacer Vaya No, lo voy a ir No, era solo Para fabricar Mi pico Era solo Para Listo Pico de diamante Pico de diamante Pico de diamante Bueno Voy yendo A preparar La fiesta ¿Les parece? Oye Tim Te falta una cosa ¿Qué? Contarle a SamuPro Ah Que Samu Que va a aparecer James en la película Y además Eh Para los que también Están interesados Por la película Among Us vs el pescado Se va a retrasar Porque Nota vez se le borró Los archivos De la primera película Que Pero ya estoy en mitad Entonces Está volviendo a ser Y ya está en la mitad Y que Va a ver La música de Batman Sí Para que puedan entender La música que va a aparecer Iba a estar súper buena La película Ah Samu Recoge tu caballo Recoge tu caballo Un mensaje Oigan chicos Un mensaje Oigan 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 Están casados En Nintendo Por eso Ah bueno Empezando Oigan 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 Que pa Mira El horno que está ahí El horno que ya está ahí Ya 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 se fundió Ojo El El lingote de hierro Que hay ahí ¿Cómo? Sí 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 Es tuyo Es tuyo Ah Gracias ¿Cómo? Este es el tuyo Ok Sí 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 Es el mío Este es el mío Ok Yo voy a poner Tengo 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 Casi Más Voy a poner oro No 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 pueden cogerlo No pueden cogerlo Ey Sí Cogió creativo Creativo Cogió creativo Cogió creativo Cogió creativo Sí Para su casa Ey Ey Fuera Creativo Sí Sí Yo lo vi Yo lo vi Mátalo 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 Oblígalo Oblígalo A quitar Mira Es que Mira Tiene armadura de diamante Sí O sea La tiene completa Y además Tiene un montón de diamantes Yo me la hice con el diamante Yo me la hice con el diamante Yo me la hice con el diamante Qué mentira Yo me la hice con el diamante A ver A ver Samu Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto No No lo consiguió Cierto chicos Que en el anterior episodio No consiguió diamante Y tampoco en este episodio Fuera de cámaras Fuera de cámaras Ni siquiera Mira Está en creativo Qué tramposo Se puso en creativo No está en creativo No está en creativo A ver A ver Barra kick A ver Si no Si A ver Quítate la armadura de diamante Si no quieres que te bane el mundo ¿Por qué? Si yo lo conseguí No Te la tienes que quitar Porque no se admite nada Fuera de cámaras Entonces Barra kick Quítate Quítate eso En serio Es lo que se lo quites Cierto chicos Porque no se vale nada Fuera de cámaras Entonces Lo siento Te la tienes que quitar Como ya lo he dicho antes Pero Te la tienes que quitar Ponte en creativo Y la botas No dijiste antes Entonces Lo siento Pero Te la quitas Mata No 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 Primero Cuando Terminamos de grabar Yo te dije que tampoco se valían cosas de 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 Sí, pero no David Que lo dijo Bueno Entonces Igual Ya estaba la regla Entonces Lo siento Te la quie Bueno, igual, ciertos chicos que se los tienen que quitar, eso es mucha trampa. Porque, ¿qué tal conseguir un montón de diamantes fuera de cámaras y que los suscriptores no hayan visto? O sea, ¿también un poco de...? No vieron. Acabas de decir que fue fuera de cámaras que conseguiste el diamante. Sí, pero... ¿Qué carambol? ¿En serio? Ni sabe lo que dicen, ni sabe lo que dicen. Si fue fuera de cámaras, pero ellos saben por qué yo les conté. Yo no lo entero, pero yo les dije... ¿Qué? ¡Mira qué está ahí! ¿Qué? ¿Qué? Mira. ¿Qué hay? ¿Comida? ¿Cómo está? Sam, quítate la armadura de diamante, por favor. Uy, dime, ¿me puedo llevarme? ¿Me puedo llevarme? Sí, dale, dale. ¿Qué me va a llevar? ¡Bota ese diamante en serio! ¡Bótalo! ¡Bótalo todo el diamante que tengas! ¡Todo lo de diamante que tengas! ¡Voy a ir a botarlo! ¡Voy a ir a botarlo! Ok, ya, 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 ya. Hasta el diamante que tienes en la mano. Todo lo de diamante, menos lo que conseguiste ahorita. ¿Tienes opiertos que conseguí? Sí, lo que conseguiste ahorita sí, lo que conseguiste ahorita sí, pero el diamante que lo conseguiste fuera de cámaras. ¿La espada de diamante, el pico de diamante y la pala también la voto? También porque fue fuera de cámaras, entonces la... ¡No, eso lo creas que... Solo creas que hay en cámara. Bueno, entonces... A ver, elige. ¿El pico, la pala o la espada? Una de las dos. La pala, la pala. Ok, entonces tienes que botar... ¡Ahora, ahora! ¡Me está matando! Ok, entonces tienes que botar el pico de diamante y... Y la espada de diamante. Más el diamante que conseguiste y más la armadura. Entonces elijo... Entonces elijo la espada. Entonces elijo la espada. Bueno, entonces tienes que botar el pico y la pala más el diamante que conseguiste fuera de cámaras. Y... ¿Y dónde has carbón? ¿Me puedo quedar con el pico? ¡Me pico ahorita garantía! Entonces tienes que soltar la espada y la pala. ¡No! Tienes que elegir una de las dos. ¿Dónde quedan espada y pico, por favor? No, una de las dos. ¿Dónde está? Bueno. Elige. Entonces... Ya, listo. ¡Pinche creeper! Yo tengo un montón acá de cosas, de espadas, de diamante y todo eso, pero no lo puedo coger porque... Cuando el mundo está siendo aprobado, se puso todo eso ahí. ¡Ay! Me he faltado a soltar el chico. A mi provoquita, tú te quitas esa armadura en serio, estás dejando a los suscriptores. Pero ya no lo quité, ya lo boté, ya lo boté. Bueno. Perdón por esa mini pelea. No, en realidad no fue pelea. Es que lo estás dejándolo como tontos, o sea... Pero ya me quité todo eso. Bueno... Y por quitártelo, mira, te voy a dar la mitad de mi hierro. Toma. Te voy a dar dos. ¿Te los di o no? O sea, ¿tienes cuatro de hierro? No. Tengo catorce. Pero es que eso lo voy a hacer para mi armadura. ¡Ay, no! Ya, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¡No! No me alcanzó. ¿Cuál resto? No me la conté y me... Hizo. Entonces esto acá. Voy a guardar todo mi mineral y lo conseguí. ¡Ah! Ya, ya está. Ya está mi obra, ¿no? Ya está mi obra. ¿Qué pasó, no, Tavis? ¿Alguien quiere redstone? Un stack. ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere redstone? Porque tengo un stack. Eh... No, yo no. Literal, tengo un stack. ¡Uy, treinta y cuatro! Treinta y cuatro de hierro. ¡Uy, no soy! Bueno, hay fiesta en la casa mía. De celebración que no se hace. La casa mía. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es libre y de pronto alguien quiere, de pronto es mi primo, puede coger uno. ¡Déjalos en mi casa si quieres! No, ¿por qué de pronto tú los coges? No, yo te lo prometo que no los cojo. David dejó en mi casa unas cosas por un rato y las coge. Ay, no, espérenme, 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 porque mi perro, eh, mi perro le tiene miedo a los suenos y está asustado. Ay, ven, ven, pide, ven, pide, ven, pide, venga, subete a la cama, duerme, ya, venga, pide. Ay, está temblando de miedo, de hecho, está temblando. No, la gente no debe ir, que no me importa. Pobrecito, pobrecito. Bueno, ya vengo. Pide, espérenme, espérenme, espérenme. Pide. Ay, ya. Ya volví. Espérate, ahora te lo voy a subir a la cama para que se duerma y para que no se asuste. Ay, no, suelte un... Bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Yo digo que... Matar a esa mujer. Me robó la fiesta, ¿no? Tu, 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 tu. Hay que usar cómo se hace un... Dime, ¿cuánto te pago para que me pueda quedar en tu casa? Eh, pero ¿por cuánto? Pero ¿por cuánto? Por todo, por todo, Ana, mi hija. Solo te llegó... Solo te llegó como... Tres capítulos. Oye, Juanita. Oye, Juanita. 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 ¿Qué? Me dejas. ¿Cuánto te pago para que me dejes quedar en tu casa hasta que consiga yo una? Me tienes que pagar 64 diamantes. 64 diamantes. ¿Cuántos son 64 diamantes? Pues una stack. Exacto. Pues sí, pero... Pues sí, pero de esmeraldas, ¿cuántos son? ¿De esmeraldas? Eh... ¿Y de hierro? ¿De hierro? ¿O de redstone? A ver, tú, si te quedas solo tres episodios, me tienes que pagar tres diamantes. Tres diamantes. Y yo, y justo menos gasto para mi pico de diamante, pero... Pero ya que soy... Pues mira, ya que soy el mago y el granjero y domador, y también voy a elegir, voy a elegir un nuevo rol. A ver. Ah, por cierto, hoy se estrenan los roles, entonces si quieren vamos a asignarnos uno, ¿no? Sí. Pero Juanita, pues vengan aquí para... Chicos, en el siguiente episodio vamos a asignarnos un rol... Bueno, espera, pero máximo, ¿cuántos son? Máximo, ¿cuántos qué? O sea, ¿cuántos roles puedes elegir? O sea, ¿cuál es el máximo? O sea, como dos o tres o uno o uno. Puedes elegir dos, máximo dos, pero hay más de 20 roles. Y dime cada una de las 20. Uno es policía, otro es ladrón, que es la peor. Pero si uno se quiere convertir en ladrón, pues es la peor. Pero bueno, es chévere. O sea, uno se puede divertir, pero... También hay bombero, superhéroe, mago, granjero. Yo ya sé cuál elegir. Estuvo The Final of the Game 2. Entonces, creo que les ha gustado mucho el video. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio teniendo roles.